¿Qué tal amigos? Ante todo, muy buenos días a cada uno de ustedes. En esta oportunidad les voy a presentar una herramienta basada en inteligencia artificial que nos permite crear mapas de nuestros temas de investigación que estemos desarrollando. Es decir, que esta plataforma va a clasificar y organizar la información de las diversas disciplinas que sean de nuestro interés. Me refiero a la inteligencia artificial llamada Leadmap. Lo que vamos a hacer es ubicarnos en el motor de búsqueda de Google y vamos a digitar la palabra Leadmaps. A continuación damos un Enter y vamos a seleccionar la primera opción. De forma automática nos va a redirigir a la página principal de esta interesante plataforma. ¿Sabían ustedes que al momento de citar o referenciar nuestros trabajos académicos de forma indirecta estamos aportando en la creación de redes? Es decir, aquellos elementos que interconectan los artículos. Y esta acción hace posible que la plataforma de Leadmaps pueda seleccionar aquellos artículos de investigación que se relacionan con la necesidad primaria de un determinado investigador. Lo cual aporta contenido sustancial y de gran relevancia para nuestros mapas de los temas que estemos abordando. A ver, el primer paso para empezar a utilizar esta herramienta en cualquier otra plataforma de inteligencia artificial es tener que crearnos nuestra cuenta. De esa manera aprovecharemos mucho mejor las diversas funcionalidades que nos presenten las plataformas. Lo que voy a hacer es dar clic en la opción superior que decía Login. Esperamos brevemente. Y aquí ustedes pueden digitar su correo electrónico. O directamente podemos dar clic para iniciar sesión con Google. Pero si ustedes inician sesión con su correo institucional de su universidad es mucho mejor. En el sentido que más adelante si esta herramienta les resulta de utilidad pueden adquirir otras opciones a un menor costo. Y de esa manera también dará visibilidad a la institución. En mi caso voy a iniciar sesión con mi cuenta de Orsit. El cual ya lo tengo abierto en una pestaña a fin de que me pueda reconocer el inicio de sesión. Ahora vemos que Libmas está pidiendo autorización a Orsit. Vamos a darle aquí en aceptar acceso. Y vamos a esperar de forma breve. Nos hemos logueado de forma exitosa porque accedemos a un mensaje de bienvenida de la plataforma de Libmas. A ver, lo primero que debemos tomar en cuenta es familiarizarnos con la interfaz. Lo cual resulta bastante práctico. Primeramente tenemos la opción de crear mapas a partir de nuestro tema de investigación. Podemos también descubrir citas y poderlas guardar. Lo cual será de mucho interés para el desarrollo de nuestros mapas. Vemos también que una vez que hayamos creado podemos guardarlo en esta sección llamada Tu Biblioteca. Entonces, para nosotros que somos nuevos, que estamos ingresando por primera vez, vamos a darle aquí donde dice crear mapas. Nos indica que la forma más rápida de comenzar con la búsqueda es utilizar este buscador aquí en la parte inferior. Le daremos clic donde dice encontrar un artículo. De esta manera se nos abre una ventana emergente. Aquí vamos a escribir nuestras palabras claves. De repente tenemos los datos de algún investigador en la materia. Voy a redactar aquí las palabras claves de mi tema de investigación, que vendría a ser psicología emocional. Podemos agregar un filtro de acuerdo a la cronología. Tenemos aquí este embudo que simboliza la opción filtro. Vamos a colocarle desde el año 2017 de esta manera. Enero del 2017 hasta la actualidad que sería el año 2024. Una vez colocado el filtro, recién vamos a dar en la opción que dice buscar. Veamos. Estamos recuperando el siguiente listado. Miren, vemos que en efecto los artículos son de los años que yo he solicitado, que he podido delimitar. Por defecto viene habilitado la primera opción. De esta manera aparece el checklist. Puedo habilitar otra que yo considero que sea de mi interés. Por ejemplo, este acerca de descolonizar el pensamiento. Y le voy a dar clic donde dice generar el mapa. De forma automática se va a generar el siguiente gráfico con aquellos artículos relacionados a mi tema de investigación. Ahora, si yo analizo el gráfico, podemos ver esta pequeña leyenda ubicada en la parte superior. Tenemos aquí el artículo semilla que viene a ser aquel artículo que yo he seleccionado al momento de buscar mi palabra clave. El cual origina este mapa de raíz. Y después vemos los demás artículos que son los que se relacionan con el que yo he seleccionado. Vemos que nuestro artículo raíz se encuentra aquí. Es el artículo del autor Moura del año 2022. Y si yo paso el cursor por cada una de estas fuentes, podemos ver la relación que tienen con el artículo principal que yo he podido seleccionar. Además, podemos deducir que el tamaño del círculo donde se ubican los artículos es más grande en relación a la cantidad de citas que ha podido obtener. Es decir, el porcentaje de veces que ha sido citado. Es por eso que aquí en la parte superior figuran artículos un poco más antiguos. Y en la parte posterior tenemos aquellos que son más actuales. Y es por eso que el IPMAS es una herramienta tan genial. Por el hecho que las citas en sí de estos artículos entrelazan todos aquellos que tienen relación unos con otros. Y que a su vez nos sirve para fortalecer nuestro tema de investigación. Porque podemos consultarlos y de esa manera profundizar aún más nuestro conocimiento en esa área. Ahora, si deseas descubrir otros artículos adicionales que se relacionen a nuestro artículo raíz. Tenemos aquí la opción descubrir más artículos relacionados. Lo cual viene resaltado y es una recomendación de la plataforma. Le daremos clic a esta opción descubrir más. Aquí le vamos a dar en continuar. Y observamos que lo que hace IPMAS es encapsular la red inicial. Y aquí en la parte superior tenemos aquellos 20 artículos más recomendados. Y vemos que al pasar el cursor sobre cada uno de estos artículos recomendados. Podemos notar la relación que tiene con el ejemplo de la red anterior. Quiere decir que el IPMAS a su vez nos brinda información complementaria. Que tiene relación directa con mi tema de investigación. Bueno amigos, ahora sí lo que toca es revisar los contenidos. Por ejemplo, ya se había explicado que si nosotros pasamos el cursor. Podemos ver la relación directa que tiene ahora las recomendaciones con aquellos artículos que son parte de la red. Sin embargo, si yo selecciono algún artículo directamente del gráfico. Por ejemplo, me interesa este artículo del autor Shang del año 2020. Lo que voy a hacer es darle clic aquí en la figura. Y automáticamente se va a abrir la siguiente ficha. Donde podré ver los datos más importantes de este artículo. Aparte, podemos ver el resumen de lo que trata este artículo. Vemos el código DOI, los autores principales en cuanto a los detalles. Podemos agregarlo a nuestras colecciones dando clic a este enlace. Y como es la primera vez, le daré en nueva colección. Aquí ustedes redactan el tema de su interés. Yo voy a colocar aquí Genoma Humano. Y le daremos en Guardar. Automáticamente ya se ha podido agregar a mi biblioteca. Directamente a la carpeta Genoma Humano que he creado. Ahora, si por alguna razón ustedes encuentran este artículo mucho más importante. Al que ustedes han seleccionado al momento de ingresar al IPMAS. Lo ven de repente más completo. O que se relaciona más a su tema de investigación. Lo único que haremos es dar clic a este botón que dice crear mapa raíz. De esa manera, en una pestaña emergente. IPMAS va a generar ahora del artículo que hemos seleccionado. Que viene a ser del autor Shanks. Y vemos que ahora nos ha generado. Los artículos que se relacionan con nuestro tema de investigación de forma directa. Y podemos seguir con ese mismo proceso agregándole los artículos recomendados que nos proporciona IPMAS. Por eso, estimados amigos, esta plataforma, de acuerdo a mi criterio, es muy importante. Porque podemos crear nuevas redes de conocimiento. Podemos reformular, corregir, hasta encontrar un artículo semilla que centre nuestra necesidad informativa. Miren, yo voy a seleccionar el artículo semilla de Shanks 2020. Y aquí también tenemos la opción para poder acceder al recurso. Tomen en cuenta que de repente no puede estar disponible para todos. Pero aquellos que tienen este enlace llamado Source. Nos va a redirigir a su vez a la página de ese artículo. Aquí simplemente le damos clic a la opción PDF. Y automáticamente nos va a descargar nuestro artículo raíz. Incluso, también tenemos opciones para exportar este registro a diversos formatos de gestores bibliográficos. Como archivo en BigTex, CSV o RIS. ¿Ok amigos? Y si ustedes desean también pueden editar el mapa. Sin ningún inconveniente. Como ven, esta plataforma les va a ser de mucha utilidad a ustedes. Traten de aprovecharlo al máximo. Porque es una plataforma basada en inteligencia artificial. Que de seguro va a tener mucho auge con el paso del tiempo. Bueno amigos, esperando que este tutorial les haya sido de mucha utilidad a cada uno de ustedes. No olviden suscribirse al canal. Y ya nos estaremos viendo en un próximo video.